Bienvenidos a El Beat. Hoy es 28 de septiembre. Les habla Jenny Díaz y estas son las noticias. En 72 horas, España dio luz verde a tres exchanges de Bitcoin. Coinbase fue autorizado para ofrecer comercio de futuros perpetuos a usuarios fuera de Estados Unidos. Bitcoin vuelve a ser refugio ante perspectivas de cierre del gobierno de Estados Unidos. La empresa de minería de Bitcoin, Marathon, extrae un bloque inválido en experimento fallido. El auge de las criptomonedas en Brasil lleva al Banco Central a endurecer las regulaciones de activos digitales. La librería de Satoshi está ofreciendo becas del 100% para el curso Mastering Bitcoin a activistas, defensores de derechos humanos y habitantes de países con regímenes autoritarios o donde Bitcoin esté prohibido. Llena el formulario que dejamos en las notas para postular o visita librería de satoshi.com. Tres exchanges de Bitcoin recibieron la autorización para operar en España en menos de una semana, signo de que la adopción de criptomonedas está creciendo en ese país. Las empresas que recibieron autorización son Coinbase, Kraken y Ripio. España se encuentra en el top 20 de países con más adopción de Bitcoin a escala global. De acuerdo con la información, las empresas de criptomonedas están adaptándose a la regulación europea. El Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos, MICA, entrará en vigor en 2024 y establecerá un marco regulatorio para las criptomonedas en la Unión Europea. En la misma onda de las autorizaciones, Coinbase recibió la aprobación regulatoria de la Autoridad Monetaria de Bermudas para permitir a los clientes minoristas no estadounidenses negociar futuros perpetuos. Esto sería un hito para la expansión de Coinbase. La compañía ha estado buscando expandirse globalmente y anunció su plataforma internacional en mayo de este año. Los futuros perpetuos son un mercado de derivados. Son contratos que permiten a los traders apostar por el precio futuro de un activo, en este caso, Bitcoin. La posibilidad de un cierre del gobierno federal de Estados Unidos ha llevado a algunos defensores de Bitcoin a predecir un aumento del precio de la criptomoneda. Algunos analistas creen que Bitcoin surgiría como refugio, tal como ocurrió a comienzos de 2023 durante la crisis de los bancos regionales. Un cierre del gobierno tendría un efecto económico encascada, afectando a los contratistas federales, el dólar estadounidense y el crecimiento económico. Según Bloomberg, los mercados financieros ya están preocupados por el aumento de las tasas de interés, los precios del petróleo y las huelgas laborales. La posibilidad de un cierre del gobierno es un factor adicional que podría aumentar la incertidumbre. Marathon Digital, una empresa de minería de Bitcoin, dio una explicación sobre la noticia que se difundió ampliamente en la red X, antes Twitter, de que minó un bloque inválido este miércoles 26 de septiembre. La empresa confirmó el error y explicó que se originó durante un experimento para optimizar sus operaciones. El bloque inválido fue rechazado por la red de Bitcoin, tal como está programado en el protocolo, lo que puso una vez más en evidencia su seguridad. De acuerdo con la información, la noticia del bloque inválido pudo haber incidido en el precio de las acciones de Marathon, el cual cayó un 2,91% el 27 de septiembre. El Banco Central de Brasil está endureciendo la regulación de los activos digitales en respuesta al aumento de la adopción en el país. Según sus propias cifras, la compra de criptomonedas por parte de los brasileños aumentó 44,2% de enero a agosto de 2023. El regulador brasileño aspira a poner las plataformas de criptomonedas bajo su supervisión y abordar los problemas relacionados como la evasión fiscal y las actividades ilícitas. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los $26,634 por moneda. Esto fue El Beat, desde la librería de Satoshi, con la producción de Proyecto Bitcoin.